Dejar plasmados en el Plan de Desarrollo 2020-2023 proyectos que conlleven a la solución de problemáticas relacionadas con el agua potable, la generación de empleo, mejoramiento de la atención en salud, garantía del transporte escolar y el fortalecimiento de la educación superior, se comprometió el gobernador del César Luis Alberto Monsalvo en la instalación de la Mesa de Concertación del Sur del Departamento, efectuado en Agua Chica este lunes con la participación de los municipios de Pelaya, La Gloria, San Alberto, San Martín, González, Río de Oro, Gamarria, Agua Chica. Ya di instrucciones para que se contrate la segunda fase del Plan de Acueducto y Alcantarillado en el municipio, de tal forma que esperamos recibir la primera fase, garantizar que toda esta primera fase se haya adelantado en buenas especificaciones técnicas, que cumpla con los estándares, que sea funcional y que desde ya decirles que estamos contratando la segunda fase del plan de este esquema, de este proyecto del Acueducto y Alcantarillado, ya estamos contratando este proyecto, que entiendo que van a ser más de 10 mil millones de pesos adicionales que le vamos a poner al acueducto del municipio y al mismo tiempo hoy en el Plan de Desarrollo estamos incluyendo el compromiso en cuanto al agua potable como parte de las prioridades fundamentales para el caso particular del municipio de Agua Chica. Luis Alberto Monsalvo llamó la atención sobre la importancia de la generación de empleo y manifestó que para este propósito hay que pensar en la navegabilidad del río Magdalena. Otra de las metas que se busca formalizar en el Plan de Desarrollo, según lo anotado por el gobernador, es que el Hospital José David Padilla Villafañe tenga servicios más especializados para que Agua Chica pase a un cuarto nivel de atención. En cuanto a este tema, tenemos una deuda por saldar de hace muchísimos años y es el acceso al servicio especializado de una unidad de cuidados intensivos, que es un sueño hecho realidad. Para el 20 de marzo deben estar en funcionamiento las 35 camas, que van a ser 10 camas pediátricas, 10 camas para neonatos y 15 camas de UCI para adultos.